Ahora, ¿por qué Joaquín Lavín Infante en algún momento dijo hemos ganado la madre de todas las batallas tomando de la mano a su delfín Raúl Alcaíno? Pongan atención porque aquí hay un pequeño resumen de las peleas históricas para ganar la alcaldía de Santiago en el último tiempo. Aquí está, mira. De izquierda a derecha, vamos a ir de derecha a izquierda, ¿les parece? Municipales del 2000. Joaquín Lavín Infante, que había perdido recién la elección presidencial en segunda vuelta con Ricardo Lagos, que en primera vuelta estuvo ahí y en segunda vuelta finalmente pierde, se presenta como candidato a alcalde de Santiago. Se suponía que eso lo iba a mantener en primera línea y de ahí iba a ser el siguiente presidente de Chile, algo que finalmente no pasó. Le ganó por arte a Marta Larraechea, que era la candidata a la DC de la concertación. Y que por las declaraciones de Raúl Alcaíno, quien a continuación iba a leer los votos, dejó a la comuna en bastante mal estado. Sí. Ahora, en lo que decía Juan José, antes de eso estuvo el turno de Jaime Rabiné. Y Jaime Rabiné, más allá de todas las críticas que hay y más allá de lo que finalmente le pasó después con Pablo Salaquet, el tipo hizo ciertos cambios, si se quiere, desde el punto de vista estético, del tema del comercio ambulante, de los arreglos al Paseo Humada, a Bandera, la Iluminación. Y hizo un cambio ahí. Bueno, el año 2004, acá se generó un fenómeno bien interesante, porque claro, Joaquín Labín no va a la reelección y como yo decía, nombra a su delfín a Raúl Alcaíno. Un tipo que venía de la empresa privada, un tipo que había trabajado en televisión y que era un candidato atípico, y va con Jorge Chauzón, que fue uno de los históricos del partido por la democracia, tras la vuelta de la democracia. Y que se declaró ganador. Ojo, que en algún momento, en algún momento, una radio prestigiosa de este país lo entrevistó y le dijo qué se siente ser el nuevo alcalde de Santiago. En algún momento, Jorge Chauzón fue alcalde electo de Santiago, pero claro, la tendencia se revirtió y finalmente Raúl Alcaíno fue alcalde. Raúl Alcaíno quedó hasta más arriba de la coronilla, no va a la reelección y como yo decía, Pablo Salaquín, después de dos periodos en la Florida, dice, ¿saben qué? Me voy a tirar a Santiago.